Ok, hoy es día martes, vamos a hacer un muestreo, tenemos aquí el producto, se calentó a baño maría y esta es la temperatura que tiene, 47 grados, voy a tomar una calculadora, lo vamos a necesitar, y quiero hacer mención de lo siguiente, todos y cada uno de los huesitos pesan distinto, no hay un huesito que pesa igual, por decir un ejemplo, si nos mandaron 50 o 40 huesitos, la cuarta parte todos pesaban lo mismo y la otra cuarta parte pesaba distinto, es decir, el peso no estaba uniforme. Ahora bien, tenemos aquí el producto, ya estamos prácticamente en condiciones de ponerlo, nada más hago mención a lo siguiente, de la máquina hay tres cosas que hay que aprender, tres parámetros, parámetro número 1, parámetro número 2 y parámetro número 3. Entonces, con estos parámetros, ¿qué es lo que nosotros explicamos? Con el parámetro número 1 es qué violencia va a ser ejercida para escupir el producto, con qué fuerza va a salir, en este caso, echamos el tornillo hasta abajo y lo vamos a abrir una vuelta, que en este caso pueden ser dos o tres, pero vamos a empezar con uno. Número 2, con este segundo tornillo es con qué fuerza va a volver a succionar el producto, una vez de que lo dosificó, el tornillo siempre tiene que estar hasta arriba, y número 3, qué cantidad de producto va a dosificar. Mi máquina dosifica desde 8 gramos hasta 1 kilo por disparo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el producto dentro de la tolva, vamos a poner siempre de manera inicial el pistón así, este, lejano, vamos a purgar la máquina, vamos a dar 4 o 5 disparos de 1 kilo y una vez que hagamos eso empezamos a jugar ya con el pistón hasta que lleguemos al punto deseado. En este caso, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es dosificar 10 gramos. Vamos a dosificar el producto, a la tolva le caben 25 kilos o 25 litros. Bien, ahora pusimos aquí una boquilla intermedia, vamos a ver si sale, si sale mucho, si sale poco, porque es un diámetro más chico de lo que normalmente solemos poner. Conectamos la máquina al aire, conectamos a la luz y vamos a disparar 1 kilo o 1 litro. Ya está saliendo el producto bien, ya no está saliendo con burbujas de aire. Está saliendo muy lento porque está muy restringida la boquilla, pero es normal cuando vamos a dosificar 1 kilo y la salida está muy flaquita. Siempre y generalmente para estas presentaciones es una cantidad de producto mayor la que se dosifica con la boquilla estándar y con esta que es delgadita, pues volúmenes chiquitos. Listo, lo regresamos a ese producto y vamos a empezar a jugar aquí con la configuración de la máquina. Lo voy a poner aquí en el 28 porque el día de ayer hicimos unas pruebas, más o menos aquí, que el sensor apunte al 28 y está abierto a una vuelta de velocidad. Voy a tomar uno de estos papelitos y voy a tarar la báscula. Listo. A ver, vamos a dosificar. Vamos a intentar dosificar 10 gramos. Son 3 gramos. A ver, otro disparo. Este va a ser loco. 4 gramos, no. Tenemos que hacer un ajuste. Vamos a poner aquí el sensor. A ver, aquí en el 38. En el 38. Ahora ya fue demasiado. Esto ya se pasó de los 10 gramos que estamos buscando. Tiene 37. Lo voy a regresar. A ver, vamos a ponerlo en 32. 32. 13 gramos. Vamos a bajarlo al 31. O al 30. Vamos a ponerlo 30. 31. Ahí están, 11 gramos. De aquí en adelante, si damos otro disparo, va a dosificar una cantidad similar, entre 10 y 12 gramos. Ahora bien, ¿qué es lo que se hizo? Ya de ayer teníamos un equipo con una boquilla más ancha. Se desarrolló una boquilla más chiquita para que permitiera salir el producto. Usted nos daba la indicación de que teníamos que taparlo por abajo. Entonces, vamos a meterlo. Vamos a hacer una prueba metiéndolo hasta el fondo. Ahí se salió. Límpialo. Vamos a ponerlo nada más por encimita. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a subirle la velocidad. Está abierta una vuelta. Un, dos, tres. A ver qué pasa si le ponemos tres vueltas. Tapado, encimita. A ver hasta el fondo. Así es más o menos esto es lo correcto. ¿Cómo se llenó? Si lo vemos aquí a contraluz, como que faltó para que entrara un poco más al fondo. A ver, le voy a abrir más vueltas. Lo voy a abrir todo. A ver qué pasa. Máxima velocidad hasta el fondo. Tapado hasta el fondo. Vamos a calibrar otra vez. A ver qué cantidad de producto está dosificando. Obviamente hay que hacer el ajuste. Ya ajustamos la velocidad. Ahora hay que ver cuánto está escupado. Muy poquitito. Entonces, a ver. A ver ahí. Va a faltar más. Cuarenta y medio. Ya fue demasiado. A ver. Cuarenta milímetros. Veo que hay más o menos. Doce gramos. A ver. A ver ahí. Ahí está. Diez gramos. Ahora, volvemos a intentar con esto. Ya está la velocidad máxima. Ya está en el volumen correcto. Ahora vamos a ver nada más cuál es el desempeño a la hora del llenado. Tapamos abajo hasta el fondo y presionamos. Así se dará un poquito. Si lo vemos por abajo, como que falta todavía para que llegue un poquito más. A ver ahora, ¿no le tapes abajo? ¿No está al fondo? Ajá. Así se sale. Tápalo otra vez. Limpialo bien. Ahí como inclinarla. A ver así. Limpialo hasta el fondo. ¿Inclinado, tapado? Tapado. Está al fondo. Ok. Si se da rama. Otro fondo limpialo. Bueno, medio tapado, como ves. A ver, medio tapado. Medio tapado y hasta el fondo. Ahí está. ¿Cómo? Muestra aquí a la cámara cómo lo tapaste en la puerta que yo. Así en la mitad. Ok, limpialo. Entonces, a ver, esta es la técnica. Velocidad máxima, puesto en 40 milímetros. Tapado nada más la mitad para que tenga igual oportunidad de escapar ahí el producto y no se vaya para arriba. Hasta el fondo. Y disparamos. Realmente mejora. Sí. Sí. Mejor. Aquí lo bajamos, ¿verdad? Aquí lo que? Como que bajando, ¿verdad? A ver, lo metemos. Disparamos. Y lo bajamos. Sí. Hay que calcularlo, lo meto. Lo metemos, medio tapamos abajo, lo metemos hasta el fondo. Disparamos. Y lo bajamos un poquito. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a cronometrar en un minuto. No sé si nos alcancen los huesitos. Pero lo vamos a limpiar, vamos a ir así en serio. ¿Estás listo? Sí. Uno, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hacen que estés ya escuro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Doce. Doce. Catorce. Doce. 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 Se hizo diecisiete. Diecisiete en un minuto. Que se lo multiplicamos por sesenta minutos que tiene en una hora. En una hora puede estar llenando mil veinte este huesitos aproximadamente. Ahora bien. Tiene una flauta por ahí. Habíamos diseñado una flauta. Voy a pausar el video que se ve un poco borroso. Proce. Catorce. Gracias.